¿Cuál es la mejor fibra para invertir dependiendo de cada una de las personas que esté tomando esa decisión? Hay una serie de factores que yo recomendaría analizar detenidamente. Primero que nada, entender bien la composición del portafolio de bienes inmuebles que están detrás de cada una de las fibras. Hay fibras que están especializadas en diferentes sectores. Hay fibras eminentemente comerciales, cuyas inversiones son justamente en centros comerciales. Hay fibras de carácter industrial, que básicamente se concentran en naves industriales dentro de los polos económicos más importantes del país. Hay fibras que tienen activos predominantemente de edificios de oficinas y hay fibras que tienen activos hoteleros. Entonces, primero que nada, hay que identificar si la tendencia del inversionista respecto a cada uno de estos subsectores de bienes raíces tiene una predominancia en cuanto a la expectativa de crecimiento. Es muy importante ver la capacidad de generación de recursos de cada una de las fibras. Dentro de la información financiera que las fibras presentan a la bolsa mexicana de valores, cada una está obligada a presentar su capacidad operativa neta. Dentro de sus estados de resultados se puede apreciar cuál es su generación, cuál es su utilidad de operación y se pueden desarrollar razones financieras que nos den el indicativo de cuánto realmente están pagando respecto a la utilidad operativa que generan. Ese puede ser un factor interesante también para determinar en qué fibra se puede invertir o no. También creo yo que el historial de cada una de las fibras en términos de la administración, el éxito anterior, que hoy ya se está desarrollando, ya hay tres años y medio de historia en cuanto a las fibras y sus rendimientos en este periodo, también se pueden identificar tendencias y factores para saber cuál puede ser la mejor inversión en términos de la fibra. Y definitivamente también dependerá en la intención que tiene el inversionista si prefiere una diversificación de portafolios, una diversificación geográfica en base a su conocimiento de cuáles son las expectativas a nivel país. Porque cada fibra tiene dentro de sus propósitos y de sus tendencias una idea de negocios y una misión que tendrá que alinearse con el interés del inversionista. Entonces, en términos generales yo sugeriría esos pasos al momento de decidir cuál fibra elegir para invertir.